Nodadores de Ñuble y Bio Bio disputaron el triunfo de la cuarta versión de Aguas Abiertas en Quillón, donde el podio se lo adjudicó Chillán y Concepción, de cara a la fecha final que se realizará en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz. Bueno, la idea principal parte por un trabajo más comunado con San Pedro de la Paz, con la corporación, en donde la idea principal era poder potenciar la nadación. Nosotros desde el año 2018 venimos trabajando en lo que es el triatlón y para nosotros es súper importante que los chicos tengan un roce deportivo a nivel regional o nacional para lo que es la nadación, una de las deportes más difíciles del triatlón. Las versiones anteriores de la competencia fueron realizadas en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz. En esta ocasión se congregó a deportistas de diversas categorías, desde menores entre 6 y 14 años hasta deportistas más experimentados desde 15 años hacia arriba. El año pasado fuimos sede, la verdad, patrocinando un evento. Este año quisimos ser organizadores del evento en conjunto con los clubes de triatlón y está enfocado directamente a eso, a potenciar los triatletas de la comuna. Esperamos que estos triatletas, así como hacen ciclismo, como hacen nado, como hacen pedestrismo, se pueden desarrollar de la mejor forma y para eso hay que entregarles la herramienta. Así que estamos trabajando en eso para que los chicos puedan tener roces competitivos en cada una de las disciplinas. Los nadadores de distintas partes de la región tuvieron que enfrentarse con una laguna en muchos casos desconocida, además de la intensa luz solar que caía sobre el circuito, lo que dificultó la orientación de los competidores. Entre los y las ganadoras se encuentra Ignacio Muñoz, representante de la Universidad de Concepción y quien se llevó el primer lugar en la categoría 2000 metros. Se hubo complicado así porque nunca había nada acá, igual la referencia era un calle, entonces el calle igual se mueve, a pesar de que la callequista no quiera moverlo. Y nada, cuando llegamos allá a la segunda vuelta nos perdimos todos los que iban adelante, todos nadamos como 50 metros más, por eso. La laguna fue implementada con circuitos de 50, 100, 200 y también 1000 y 2000 metros, cuya calidad competitiva fue destacada por los deportistas a pesar de las complicaciones físicas y naturales que afectaron a cada uno que volvían el tramo cada vez más desafiante. Tal como nos cuenta Eva Escobar Campos, representante femenina del team ADP y ganadora de la categoría 1000 metros damas. Pensé que me iba a costar más por el tema de que no tenía buena visibilidad y las bollas no estaban bien puestas, pero fui siguiendo al grupo y ahí ubicándome, pero bien, pensé que se me iba a hacer más difícil, pero eso me hizo fácil. En este momento estoy entrenando porque yo estuve dos años parada, estoy fuera de las pistas y estoy entrenando ahora todos los días, yo creo que eso también se me ha reflejado en que ahora me fue bien, en las fechas anteriores no he participado, pero ahora volví y tuve un buen resultado. Si bien los deportistas se vieron enfrentados a distintos obstáculos, la competencia se realizó con total normalidad, siendo Concepción y Chillán las ciudades que se adjudicaron más triunfos. Sus representantes se encuentran a la espera de la siguiente y última fecha del circuito interregional de aguas abiertas, próximo a realizarse en la Laguna Chica de San Pedro y donde tendrán la posibilidad de disputar el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!